Almas de mi pago Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi falsia, de soles y de recuerdos Ancha la canita vida, volver a dar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un pito de mi gente, un pito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre el medio los cantores florecido dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Bienvenidos a un programa más de Almas de mi pago Y hoy realmente un programa especial Estamos en una casa, no estamos al aire libre como siempre Hoy no está Dante, mi compañero, como en todos los programas Por asuntos personales que tuvo que hacer En el día de hoy no va a poder estar Así que desde acá le mandamos un beso enorme Y hoy estamos en una casa porque estamos con un artista Que ya le vamos a ir tirando algunas pistas para que tengan una idea Él tiene sangre mancera Y nos abrió las puertas de su casa para compartir su música Y para compartir una charla Con nosotros Martín Reynoso ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Vale querida Realmente es un gustazo compartir con vos Con todos los televidentes del otro lado Que vengan aquí a casa a hacernos una visita Y bueno, a mostrar lo nuevo que estamos haciendo ahora En este nuevo disco, en este nuevo proyecto Que ya ha salido a la venta hace cuestiones menos de un mes Gracias por venir aquí a casa Bueno, muchísimas gracias Martín por recibirnos Y nosotros empezamos a disfrutar de dos temas Y después sí, una charla más extensa con vos Dale nomás Aguante chacarera Aguante y sin parar Pa' que bailen y canten En cualquier lugar Criollita de mi pago Santiago, Santiago, Santiago Señor Por eso es que te cantan Todos con amor Te cantan los cantores De Salta y Tucumán Catamarca y La Rioja Mendoza y San Juan Aguante chacarera Aguante y sin parar Pa' que bailen y canten En cualquier lugar Si estoy lejos del pago O en otro lugar Cantando chacarera Me sé desahogar Mudanciando los changos Buscando un querer Despiertan corazones En cada mujer Y en las teleseada Y en las teleseadas Bailan sin parar Las siete chacareras Y sin descansar Aguante chacarera Aguante y sin parar Pa' que bailen y canten En cualquier lugar Almas de mi pago Y me voy de serenata Por unos ojos hermosos Y una linda santiagueña De los pagos De Briaposo Y mi corazón me dice Que allá me estás esperando Mi verso se vuelve copla Y en coplas te voy amando Mi lunita enamorada Hoy mi corazón te canta Pa' que despiertes amada Escucha mi serenata Te canto con sentimiento Dale, dale chacarera Dile todo lo que siento Y mi vida se apasiona Porque vivo una esperanza Si me quieres de a poquito Eso me basta y me alcanza Si estás a mi lado Siento que en mi todo es alegría Si esto no fuera cierto No sé qué me pasaría Como una estrella en el cielo En mi vida estás prendida Y en mi guitarra floreces Como una nota divina Escucha mi serenata Te canto con sentimiento Dale, dale chacarera Dile todo lo que siento Excelente la presentación Y estas dos chacareras De Martín Reynoso La primera que le da nombre A su nuevo material discográfico Aguante Chacarera Y hoy abriéndonos Las puertas de su casa Recibiéndonos Mariela También con un mate La verdad que muy rico Y estamos aquí Para compartir también Martín Un homenaje Podríamos decirlo De alguna forma A tu padre Que esta semana Bueno, hubiese cumplido 81 años, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, el 15 de agosto pasado Estaría cumpliendo 81 años mi papi Y bueno, ya que Estamos en dicha presentación Justamente en este nuevo disco Hay una chacarera Que se titula Mi estrella serán En homenaje a mi padre Y a mi madre Olga Bravo Así que estamos contentos Más que nada Que lo estamos mostrando aquí En Almas de mi Pago Una primicia Para todos Y la verdad Que estamos felices Y a la vez un poco triste Porque justo da el mes Que se va a cumplir Ahora el 29 de agosto Que ya hace Un año físicamente Que no está Fatiga El último vidalero Que tuvo Santiago Es verdad Sus vidalas Recordadísimas por siempre Y nosotros vamos a tener más Así que ustedes Tranquilos Porque tenemos mucho más De esta presentación Del material De Martín Reynoso Y una charla Que vamos a tener también En este homenaje Al recordado Fatiga Reynoso Quédense ahí Porque volvemos Con más De Almas de mi Pago Voy a llorar Leco entre ti Es un tremendo silencio Que ha olvidado Mi existir Amas de mi Pago